Los integrantes del Comité Técnico para la Atención de COVID-19 acordaron mantener vigente el escenario A modificado en el Estado, mismo que estará sujeto a un monitoreo en tiempo real con el propósito de tomar las determinaciones que sean necesarias en el momento que se requiera. Esta decisión se respalda en el análisis del comportamiento de la enfermedad que se ha caracterizado por mantener una baja ocupación hospitalaria y la baja mortalidad durante las últimas semanas. Ante el aumento de casos activos y en la positividad, solicitaron también a las y los ciudadanos se redoblen esfuerzos para adoptar medidas de distanciamiento social que apoyen a mitigar los efectos de la pandemia y de esta manera prevenir un aumento en las defunciones, lo que llevaría a adoptar medidas que limiten la movilidad social. Durante la reunión se destacó que las condiciones actuales ubican a Querétaro en la frontera de un cambio de escenario, siendo clave los cuidados personales para acortar la cadena de contagio de la enfermedad. También invitaron a fortalecer las medidas de aislamiento domiciliario para quienes fueron diagnosticados con COVID-19, esperan el resultado de una prueba o presentan síntomas de una enfermedad respiratoria. Recomendaron que ante cualquier inquietud se debe buscar orientación profesional y recordaron que para ello se cuenta con asesoría médica en la línea COVID-19 en el número 442-101-5205, en donde además de orientación serán evaluados para obtener una prueba de detección. Pidieron también mantenerse atentos a síntomas como dificultad para respirar, fiebre mayor a 38 grados y acudir a recibir atención a un centro médico, aun cuando no se tenga un resultado positivo a la enfermedad. Reiteraron la necesidad de cumplir con medidas no farmacológicas como el uso correcto del cubrebocas, el lavado constante de manos con agua y jabón o el uso de alcohol en gel, mantener la sana distancia, realizar actividades en espacios ventilados y limitar la movilidad a lo indispensable, además de procurar medidas de distanciamiento social. Imágenes de Francisco Ontiveros, Isabel Tierra Fría, Noticias RTQ.